Arranca primo Desde Curiepe Llego a Caracas Con un talento particular Un trompetista Perteneciente A un gran legado familiar Desde pequeño Se vio guiado Con su padre Pudo estudiar Creció escuchando Aquellos grandes Con los que un día Habría de tocar Influenciado por Luis Perico Como referencia principal Fue creando Su propio estilo Y así pudo comenzar Poco a poco se fue destacando Con su ejecución de calidad Mediante esfuerzo Y mucho estudio Y no por casualidad Mucho gusto tengo en presentarles Ahora siéntense a disfrutar Su nombre es William Y es el trompetista Y ahora voy a escuchar Sopla William Perucho Perucho Su papá Perucho Guaprimo Que sepa que vean Que nosotros los barroeteños Somos más que chocolate Flavorido Continuar Sopla Que not opposed De una song Visigou Perú Ogres Loveduria に Va a ver Y Vale Tari5 Tari6 Y Con los tres pistones va despertando emociones Cuando se pone a tocar Presentando a los radas de mi parro a la ciudad El legado continúa de curiempel para el mundo así suena Agua para los radas Y llegó de barro entreña un power Vaya, Lilian, nada, demuestra lo que sabes Ya escuchas cómo suena Y vuelva a la ciudad Lilian, el paisano mío, no te vaya a equivocar Mi profeta sonará Continuando el legado que le dejó su papá Y el cielo, perucho, feliz, se encuentra donde está El profeta sonará